¡Toma! ¡Venga, Karol! Esto es una cámara con GPS, ¿vale? Podemos rastrearla hacia donde vaya. Pánsela tú. ¡Arreglado! La cosa es alejarla del búnker. ¡Mierda! ¡Ha funcionado! Esta es la puerta que hay que romper, ¿no? Cogemos entre los cuatro. ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Corre, que es rápida! No podemos tener a esta zombie. Hacemos lo de ponerle una cámara y la soltamos. A ver dónde va. Sería bueno. Le ponemos la cámara y la soltamos. Es una cámara con GPS. La podemos localizar con la tablet de J. ¡Agárrala, tío! ¡Toma! Hay que ponerle la cámara. ¡Ya, acabadito! ¡Karol! ¡Venir aquí! ¡Ayúdala! ¡Venga, Karol, por de tu parte! Tengo la cámara. ¡Hala, venga! Esto me da escuela a la escuela. No sé en qué. Mira, Rubi, así atamos a tu primo. ¿Ah, sí? ¿También? Vale, esta es una cámara con GPS, ¿vale? Podemos rastrearla hacia donde vaya. Así, si es un zombie de WRG y vuelve a la base. Pónsela tú. Vale, toma, agarra tú esto. A ver, mantenerlo tenso para que no se mueva. ¿Dónde se la vas a poner? Con el pecho que mire para delante. Ten cuidado con los dientes. A ver. A la altura de los hombros. Vale. Cuidado con los dientes. Se va a bajar la mano. No le pongas la mano. Vale, vale. ¡Ves cómo tira! A ver, Rubi, por favor. Ya, ya, ya. Si no se le suelta. ¡Hata, disela! ¡Hata algo útil! Cuidado, cuidado. Pon la cámara mirando para delante. Mirando para arriba. ¡Cámara para arriba! ¡Ya, ya, ya! Si estás deseando que te dé un beso. Sí, claro. Ya está, arreglado. Vale. Pues ahora la cosa es soltarla. Espera, suelta tú. Más que vaya a formatarla, eh. Me cago en... Distraerla y la alejamos. Vale. Llámala, llámala. ¡Ey, zombie! Mira, mira. Por aquí, por aquí. Vale, llévatela. Me la llevo yo. Como siempre. Pero te apoyamos. Cabrones, ayudad. Mira, zombie. Vamos, bonita. Cuando la aleje, no deis voces para que no vuelva. La cosa es alejarla del búnker. Mira. Ay, por Dios. ¡Vamos! Venga, por aquí. ¡Mierda! Ha funcionado. Ha funcionado. Joder. Me he perdido. Gracias por la ayuda, eh. Nada. Pa' eso estamos. ¿Estás bien? Yo me he reventado la espalda, tío. Lechuga. ¿Qué dice este de lechuga? ¿Qué hacemos? ¿Intentamos romper la puerta? ¿Castor esférico del sotocasco? Sí, sí, claro. ¿Has entendido? No, pero bueno. Tú sigue el rollo. Mientras no se... No te tires, Jota. ¿Eh? ¿Castor esférico o no? No, el dos, que es por el camino fácil. Es el difícil. Te voy a engañarle así. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos abrir la puerta ahora o dormimos aquí? Aquí estamos protegidos. Aquí no se nos ve. ¿Más o menos? Sí. Y mañana por la mañana intentamos romper la puerta. Vale. ¿Hay patos? Deja el cuchillo. Joder. ¿Tienes una manía? Son patos. Son súper monos. ¿Te has visto cómo mueven la cabeza? Ay, pero tengo hambre. Yo tengo piña en almíbar y cosas. Lo he hecho antes. A ver. Mira, suficiente con haber dejado a los conejos en paz. Pero dejando los patos. ¿Por qué te desvistes? Eh, dos, ¿no? Sí, sí, dos. Vas a caer. ¿Qué hace, tío? Creo que se ha matado. Vete a ver qué le ha pasado. ¿Vamos a dormir acá? Sí. Voy a mirar. Jota. Pedro. ¿Navi? ¿Qué? Ven. ¿Qué ha pasado? Ven, anda, ven. Tendría que intentarlo ser serio, pero... ¿Estás bien? Jota. ¿Dos? Dos, justo. Jota, ¿te acuerdas de lo de dormir? Pues ahora toca un poco, ¿vale? Venga. Madre mía. Vamos. Madre mía. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! A ver a dónde nos lleva Karin. Por aquí está complicado para el coche. ¿Sospechas de mí o qué? No me da buena vibra este sitio. Está la zombi. Está el científico y la zombi. Hola. Entra, entra. ¿Se tiene un arma? Por eso mismo entra tú primero.